El jardín onirco, creo que el primero ya lo hicimos, entonces hay que ir al jardín onirco Que está justamente ahí Aquí tenemos una misión, Arapatzati, por ejemplo Va a ser una locura esto Es Nara Rubio Arapatzati no tiene miedo, Nara Solid es buen Nara Solid y Paimon no han ayudado mucho a todos Si Arapacati, si Arapacati no tiene miedo Ahora mi Paracati se confía en usted y también en hierba, hojas y semillas Todos dicen que eres buen Nara, saludos Hola, soy un humano muy malo Oye, no hagas ese tipo de bromas, no es cierto, Arapacati sabe En lugares con mucho viento semillas son pequeñas, igual que Nara Semillas también llegan a la barana, dicen que Nara Solid es buen Nara Antes Arapa me dijo algo parecido, ahora que lo mencionas Las semillas que vienen de lugares con mucho viento ¿No serán las de los dientes de león? Hmm, o de una margarita Tienes que ayudar a la barana a conseguir fruto, Bija Debemos prepararnos para Festival Utsaba Ay, Festival Arapacati está muy rara, te preocupa algo Hermanos de Arapacati nunca volvieron a Banarana Si no vuelven no podemos celebrar el festival con nuestros hermanos Hace mucho que Arama no ve a Arakachota, Arasaka, Arapas y Arafala En Mararana No han vuelto a volver de ellos desde ese incidente ¿Hace cuánto? Muchas, muchas lunas Semillas acababan de brotar Ahora han crecido hasta ser árboles que protegen a la área de diluvia Son tan altos como 7 Arapati De una pequeña semilla a un gran árbol, wow Entonces sí que ha pasado mucho tiempo Los hermanos de Arapacati están desaparecidos ¿Desaparecidos? Es un tipo de semilla Ah, sí que semillas de humanos se llaman desaparecidos Interesante Narasolid, seguro que tienen muchos desaparecidos Eso no es lo que Paimon quería decir Significa que no sabe dónde están Ah, no es así Arapacati sabe dónde están Tal, tal, tal Es decir, no son desaparecidos Salen de Banarana hace mucho tiempo A practicar cocina ¿Qué es eso de practicar cocina? Parece algo en lo que Paimon estar interesada Mmm, a Paimon le interesa más que tú seas el que practica cocina Entonces practicar cocina es Tiene que ver con lo que pasó en el último festival En aquel entonces Nara hizo muchos platos para que a Arana probaran Por eso Arachot, Chatora y otros quieren practicar cocina Y preparar platos para que Nara prueben en el próximo festival Paimon está deseando que llegue el festival Utshaba Estoy deseando probarlos Si sabes dónde están, ¿por qué no vas a buscarlos? Pronto se celebrará el gran festival Arapacati tiene que preparar muchas cosas No tiene tiempo para buscar a ellos Dejaron Banarana para practicar cocina para festival Pero no saben que comenzará muy pronto Son tontos Díjanoslo a nosotros De todas formas, nosotros y Arama también tenemos que prepararnos para festival Y volver a busque para buscar a los Arananas, ¿verdad? Sí Pero ¿cómo encontramos Arachotora? ¿Ara qué más? Bueno, esos cuatro Paimon tiene que recordar los nombres de Arana, Arama, Arache y Arapacati Los nombres de los Arana son muy difíciles de recordar Paimon, no digas eso Arana se pondrán tristes De acuerdo, Paimon lo sabe Entonces, ¿cómo vamos a encontrarlos? Antes practicaban cocina en Banarana Pero salía mucho, mucho humo Por eso Arapacati pidió a ellos que se fueran Tenían mucho miedo Algunos incluso se pusieron a hibernar del susto Por suerte Arama fue valiente y castigó a Humo Arapacati se enfadó mucho y le echó a ellos de aquí Vale, siguen columnas de uno Y encontrarán rápidamente Vale, así que en realidad los echaste tú Sí, está mal Bueno, tampoco es que esté mal Bien, sorry, te marcha Ah, cierto, algo más Si elementos se han vuelto raros Golpean a ellos con elementos dentro Sí, hermanos Causaron mucho, mucho humo Todo Banarana era humo Ellos también tenían miedo Corrían de lado a otro A veces también se comportaban raro Cuando tocaban hongos raros Pero Arana son espíritus de plantas Solo con absorber elementos dentro Se recuperarán y volverán a normalidad Paimon no entiende Solid Solo necesita comer pollo asado con miel Para recuperarse Así que Solid debe ser el espíritu De un pollo asado con miel Tiene lógica En fin, vámonos ¡Ánimo! Sí, pero madre mía El sabor de la naturaleza ¿De acuerdo? Busca las columnas de uvo Que se elevan hasta el cielo Ese es el objetivo ¿Vale? Esto es un sueño culinario ¿De acuerdo? Aunque forme parte del jardín onírico Es un sueño culinario El sabor de la naturaleza Lo tenemos justamente allí Ahí tenemos Ay, ¿qué le pasa? Usar dentro para curar al Aranara ¿Vale? Qué bonito No llores Ah, Nara Arachatora está muy avergonzado De que Nara lo vean así Buen Nara Es Arachatora ¿Cómo se llaman? Solid Y Paimon Vale, Arachatora entiende Gracias Si Arachatora no hubiera conocido a ustedes Habría tardado un poco más en recuperarse Cuanto es un poco más Da poco vergüenza reconocer Pero ya pasó una vez Fue por champiñones que encontró Tardó en recuperarse el mismo tiempo Que lotos ni lotpala Tardaron en abrirse y cerrarse dos veces Florecieron y marchitaron Eso no son dos días Ah, dos días Ya entiende Así que eso significa día Nara son muy interesantes Dos días es mucho o poco ¿Qué opinas tú? Depende de para qué se utilice ese tiempo Pasar dos días enteros llorando es mucho tiempo Pero dos días en la vida de un jabalí salvaje Tampoco es mucho, ¿no? De verdad Así que es mucho tiempo Pero si tú eres Arachatora ¿Eres familia de Arachapaketi? No Pero eres el hermano de Arachapaketi, ¿no? Ah, ¿cómo saben eso? Arachapaketi es hermanita de Arachatora Entonces son familia o no Tal vez sea diferente Para los Aranara Bueno, esto es lo que pasa Le cuenta lo ocurrido a Arachatora Festival se celebrará pronto ¿Qué debería hacer Arachatora? Todavía no ha preparado ingredientes necesarios Festival es mejor momento para demostrar Arasaka, Arapas y Arafala Que platos con champiñones son más ricos Entonces Arapasafala... Los nombres son difíciles ¿Dónde están tus hermanos? Nos separamos para seguir nuestros propios caminos de práctica Igual que Ríos se divide en arroyos Debemos practicar cocina para preparar manjar supremo Pero ellos no reconocen valor de platos con champiñones Champiñón tupeta es mejor Por eso decidimos practicar cocina por separado Y perfeccionar nuestros propios manjares supremos Para poder comparar más tarde Así que eso fue lo que ha pasado Bueno Ya que se trata de perfeccionar los manjares supremos Es totalmente comprensible ¿Y dónde están las tupetas esas? Marana se propaga a gran velocidad Y ha ocupado territorio de tupetas Ay, así que ahora es una zona marchita Vamos a esperar a que Rana esté a salvo Teme que sus terribles garras Ya hayan arrancado preciados champiñones de Arachatora Seguro que ustedes ya saben que Marana es muy, muy peligroso Sin tupetas Arachatora solo podía comprobar O sea, probar champiñón raro que ninguna Aranara había probado nunca ¿Y qué pasó? Pues así fue cuando vimos a Arachatora llorando Lo siento Ahora que Paimo lo piensa ya nos encargamos de las zonas marchitas el Marana, ¿no? Sí, fue pan comido O increíble Así que ustedes son suficientemente fuertes como para derrotar a Marana Bueno, Arachatora no le extraña Como en Arasolid pudo curar a Arachatora con poder de Reina Menor Kusanali Cuidado con eso Seguro que fue fácil deshacerse de Marana Por eso en Arasolid a Arachatora le gustaría que acompañaras al lugar donde crecen tupetas Venga, para probar un delicioso plato Venga, todo sea por reunir a los hermanos de nuevo Muy bien, de todos modos ya se lo habíamos prometido a Arapacati Esa cueva de ahí delante Venga, hay que ir a la cueva, ¿de acuerdo? De acuerdo Pues nada Vamos allí Vale, vosotros podéis leer si queréis Bueno, afortunadamente esto ya lo hicimos, ¿eh? Y menos mal Vale, hay que buscar tupetas Cuidado con esto, ¿eh? Lugar agresivo O sea, es mejor recogerlo después de eliminar la zona marchita Vale De acuerdo, fuera esto De acuerdo Pero dale, coño Qué manía, tío Vale, vamos a derrotar a este cerdo Bueno, aquí hay una zona marchita Que yo no sé si tendrá apuntado en el mapa interactivo Pero como es de una misión, no sé si saldrá De acuerdo Rápidamente destruir Y ya está, oye Destruye la zona marchita y busca una tupeta Bueno, la tupeta está por aquí Ahora sí, ¿eh? Aquí está tupeta que tanto deseaba arachatora Tupeta, si perdieras tu dulce fragancia seguiría siendo tupeta Este champiño no huele muy bien Bueno, salgamos de aquí Vale Vuelve junto a la olla de arachatora Bueno, mientras Dicen tonterías Nosotros vamos a lo nuestro Podéis leer, obviamente Vale, pues nada Hay que volver justamente Allí Vale, fuera Aquí está Arachatora Va a ser increíble Arachatora sirve en los platos Sorprendentemente el plato Carácter de sabor Cuando arachatora le sirvió a aquella nara Dijo que estaba muy rico Aquella nara Sí, arachatora sirvió plata de champiñón a nara Y como estaba delicioso Ella terminó en santiamén Debería saber bien Ay, a cada nara Crecen hojas diferentes Así que arachatora supone que nara También tiene gustos diferentes Así es Oye, y ahora que Paimo no piensa ¿Cómo es que a los aranar No les asusta el fuego Si aparecen hojas? Claro que tenemos miedo a fogos A veces Incendio puede convertir El bosque en páramo Pero a fin y a cabo Practicar cocina Arachatora tiene que perder miedo a fuego Y aprender a controlar su tamaño Así que es eso Bueno, ya va siendo hora de que volvamos Ara Capacati nos está esperando Está bien Arachatora volverá a ver ahora mismo No está bien hacer que hermanita de Arachatora se preocupe En cuanto a hermanos de Arachatora Arasaka, Ara Capri y Afara Están cerca de tal, tal, tal y tal Muchas gracias Nara Rubio Eres deslumbrante como sol Paimon también es más o menos genial Gracias por ayudarme a hermanita de Arachatora ¿Por qué Paimon es más o menos genial? Ay, no hay que preocuparse por eso En fin Arachatora no sabe cómo pagar su ayuda Arachatora ha decidido que darán ustedes Su receta para manjar Supremo Quizá guste más su sabor cuando sean mayores ¿Vale? Sí Modifica lo que quieras Paimon Bien Pues nada El sabor de la naturaleza ha superado Receta Surtido de champiñones Perfecto De acuerdo Nada mal